Bueno, pues Santiago, muchas gracias por ser nuestro anfitrión. Mariano, muchas gracias por dirigir la obra. Actores, muchísimas gracias por estar aquí. No debería hacer esto, pero me temo que debo hacerlo, describir la obra. No es una obra inmediatamente accesible desde el punto de vista histórico y de filosofía política, de nada que me vea la tesitura de contar cómo acaba y cómo empieza y cómo continúa entre medias. Así que... El 14 de abril de 1865, en los estertores de la guerra civil entre Norte y Sur, el presidente Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford de Washington por un agente confederado, John Wilkes Booth, quien, por otra parte, en esos días, era el actor más célebre de América. Dos semanas antes había caído la capital confederada, Richmond, y unos días antes el general Dee había rendido el principal ejército confederado. El fin de la guerra y la derrota del Sur estaban muy próximos. Un mes antes, el 17 de marzo, Booth ya había tratado de secuestrar a Lincoln con el designio de llevarlo a Richmond, bajo la custodia del gobierno confederado, y forzar un armisticio que terminara llevando a la independencia del Sur a cambio de la vida y la libertad del presidente. La premisa de la obra es que ese intento, en la realidad, frustrado, tiene éxito. La obra comienza el 18 de marzo, la cronología es importante aquí, con Lincoln, huésped y cautivo del presidente confederado en Richmond. Recibe las visitas del presidente confederado Stephens, del propio Jefferson Davis y del mismísimo John Wilkes Booth. Ese es el primer acto, en esencia. El segundo acto, Jefferson Davis delibera con sus jefes militares sobre cómo negociar con el gobierno de la Unión. Allí se encuentran Lee, comandante en jefe, y Forrest, comandante de la caballería. Estos escépticos le reprochan el secuestro por inmoral e inútil. Davis les dice que irá adelante con la negociación para ganar tiempo y desmovilizar al norte. Los jefes militares le instan a liberar a Lincoln tan pronto que se revele, como creen inexorable, el fracaso de la negociación. Mientras, en Washington, el gobierno de la Unión, a su vez, debate qué hacer. Son el secretario de Estado Seward, el secretario de Guerra Están y el comandante en jefe Grant. Llegan a la conclusión de que no negociarán ningún armisticio salvo sobre la base de la abolición de la esclavitud y la reunificación del país. Las negociaciones fracasan y Jefferson Davis se ve obligado a liberar a Lincoln. El general Lee les colta detrás de las líneas de la Unión el día 24 de marzo. Días después, y esto ya es el tercer acto, el 30 de marzo, Jefferson Davis dispone el asesinato de Lincoln, de Seward y del vicepresidente de la Unión, Johnson. El jefe de los servicios secretos, Benjamin, transmite la instrucción a John Seward, el enlace entre el gobierno confederado y John Wilkes Booth. Ya en Washington, el 7 de abril, Seward transmite la instrucción a Booth. El 14 de abril, por la tarde, Lincoln pase a con Mary, su mujer. Ambos acudirán esa noche al Teatro Ford a ver la obra a nuestro primo americano. La obra, esta obra, contiene un epílogo en el que la mente de un Lincoln agonizante, sin recobrar la conciencia, intuye las voces de las personas a su alrededor y se pregunta por el destino de su república. Tengo que decir que la obra es un poquito heavy en filosofía política y en la parte histórica del contexto de lo que es el que quiera quedarse al final y preguntar cualquier cosa o hacer cualquier reflexión, por mi parte es bienvenido. Y ahora, para los que estamos despiertos, os dejo con la obra. Lincoln ha sido secuestrado el 17 de marzo de 1865 por agentes confederados. Permanece en Richmond, en la Casa Blanca Confederada, como huésped del presidente Jefferson Davis. ¿Cómo se encuentra Lincoln? ¿Comparado con qué, Stephens? Me siento como aquel niño que se pegó un golpe en un dedo del pie y dijo ser muy mayor para llorar, pero aún así le duele demasiado para hacer bromas. He sido objeto de un secuestro por parte de una colección de rebeldes que se hacen llamar Estados Confederados de América y que pretenden aplicar la lógica de vulgares criminales políticos a su designio de separar por la fuerza a sus estados de la unión. Y sin embargo, a usted rara vez se le abandona su sentido de humor ni su pasión por la anécdota. Siento el todo. Y lo repugno. Estaba lejos de imaginar que algo así podría suceder cuando nos vimos hace unas semanas en las negociaciones de Huntington Woods. El presidente Davis es un hombre obstinado. Sus migrañas, la muerte de su hijo, las disensiones dentro de la Confederación y la marcha de la guerra le han convertido en un hombre imprevisible. Confío en que usted vuelva a Washington dentro de pocos días. Ninguno de los jefes militares apoya a Davis. No sé si me habla como un hombre de paz en un gobierno dedicado a la guerra o como un hombre de guerra en un gobierno pacífico. Hace tiempo que he dejado de sentirme atraído por las diferencias entre ustedes, aunque sé que las tienen. Más de medio millón de americanos han muerto y el presidente legítimo del país ha sido secuestrado por una camarilla de rebeldes como último recurso para romper la Constitución y reesclavizar a millones de seres humanos. Y no he visto a nadie de entre todos ustedes abandonar las armas ni en el gobierno por lo uno o por lo otro. Entre tanto, aquí me tiene. Me viento del contenido de esta taza que deseo fervientemente que Jack Davis tuviera razón de probar. Mis sentimientos hacia este primaje y hacia ustedes, confederados, son los mismos que con respecto a la esclavitud. Cuando oigo a alguien argumentar a favor de la esclavitud, siento el impulso vehemente de ver la institución ejercida sobre él personalmente. Quizá pueda usted hacer algo por mí. Si es que esto es café, podría por favor pedir que me trajeran un té. Y si es que fuera té, podría pedir que me trajeran un café. Ahora que aparten de ustedes se brebaje y le traigan algo reconocible. Debo decirle que entre Davis y yo no hay relación política o personal alguna fuera de las indispensables y por eso mínimas por mi cargo teórico de vicepresidente. La única razón por la que estoy en Tichmond es para asegurarme de que usted no sucumba a la locura de Davis y no porque en este punto participe de ninguna de las medidas de gobierno. Pero cualquiera que sean las graves deficiencias de éste, ¿no cree que su gobierno tuvo algo que ver con la crisis de la nación? Si usted hubiera aceptado una enmienda constitucional garantizando el derecho de propiedad de los estados del sur sobre sus esclavos, nada de esto hubiera pasado. Ese argumento me recuerda a un caso que tuve en mi época de abogado en el que un hombre que había matado a sus padres solicitaba clemencia de juez porque era huérfano. Desde el momento mismo en que me dirigía a Washington a tomar posesión agentes rebeldes han intentado asesinarme o secuestrarme. Siempre supe que si un hombre tenía la determinación de hacer alguna de estas cosas incluso a expensas de su vida o de su libertad esto se produciría. De hecho es algo que he aceptado. Sé que era el desenlace probable acaso el único desenlace posible de mi presidencia. ¿Le gustó Bayro? ¿Ha leído su poema El sueño? Sí. Un camino se produjo en el espíritu de mi sueño. El merodeador estaba solo como antes. Los seres que le rodeaban se habían ido o estaba alineada con él. En efecto ese es usted y este soy yo. Tuvo sus diálogos y ellos le enseñaron la vacia de sus misterios. Para él se abrió el libro de la noche y voces procedentes de un abismo profundo revelaron un prodigio y un secreto. La noche anterior al secuestro me entilé muy tarde. Dormí. No hubiera pasado mucho tiempo antes de que empezara a soñar. Oía sollozos y soñé que me levantaba y bajaba las escaleras desde el dormitorio. Fui de habitación en habitación y no encontré un alma pero continuaba oyendo el mismo sonido de llanto. La luz estaba encendida en todas esas habitaciones esto no era familiar pero ¿dónde estaban las personas cuyos lamentos resultaban tan persistentes? Continué caminando hacia el salón del ala este en la que entré. Delante de mí había un catafalco y encima un cadáver envuelto en un sudario. Alrededor había soldados que actuaban como guardias y había también un grupo de gente algunos observando el cuerpo con gesto de dolor. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca? pregunté a uno de los soldados. El presidente fue su respuesta. Ha sido víctima de un asesino. En ese momento pareció producirse un espasmo de dolor entre la multitud y desperté de mi sueño. Ya ve, Lícol, que esa premonición no se ha cumplido. Su muerte hubiera sobrevenido durante el secuestro para que así fuera. Ha ocurrido en este fin, pero la providencia tiene sus propios designios. Creo que es más difícil sacar el fatalismo de usted que extraer un adarme de simpatía de Jack Davis. Solo así pudo explicar que el día del secuestro usted cabalgara solo. ¿Quién habría de acompañarme, Stephens? Mi único momento de paz es pasear por el caballo a la ribera del Potomar. Hoy verano a el Soldiers Hall o el Campbell Hospital a donde me dirigí ese día cuando Wood y sus hombres me interceptaron. Y de cada cien días estuviera acompañado cien veces. No me conté la primera vez que dejara de salir. No está en la ciencia del salteador y esperar un momento adecuado para el asalto. John Wilkes Booth y su grupo estaban bien organizados y no tuvieron ningún problema para cortarme el paso y rodearme. No sé decir cómo atravesaron las líneas de la unión porque estuve inconsciente buena parte del trayecto al mismo. Supongo que tendríamos un salvoconducto falsificado y una sucesión de agentes a lo largo del trayecto. O quizá la misma fama de Booth abre todas las puertas entre Toronto, Washington, Richmond y el mismo purgatorio si se encontrara en él. Pero yo les dice eso. No pretendo controlar los acontecimientos. Creo llanamente que los acontecimientos me controlan a mí y como los controlan a todos nosotros. Es su vieja fe bautista la que habla por usted siempre. Sin embargo, nadie es capaz de hacer más por cambiar los designios de la providencia que un bautista convencido de que es imposible cambiarlo. Ya sabe que todos los hijos ortodoxos de Calvino creemos que solo Dios es tuyo de la salvación de cada uno y que no hay nada que uno pueda hacer si no está entre los erregidos. Esto me recuerda la historia del joven y virtuoso predicador unitarianista ya sabe de los que predicaban la salvación universal para todos que llegó a la ciudad de Espríncipe. Se había hecho tan popular que los demás pastores decidieron predicar contra él. Echaron más suertes que él haría el primer sermón y le tocó hacerlo al metodista. Echaron más suertes y ganó el metodista. Entonces comenzó para hablar a por hablar de sus peligreses sobre los felices que debían estar en una confesión seria y animándose progresivamente dijo y ahora ahora viene aquí este joven heterodoxo predicando la doctrina de que todos los hombres y todas las mujeres serán salvados por la gracia de Dios que todos se salvarán pero hermanos hermanos esperemos algo mejor de la convivencia divina. En esta nación nuestra norte y sur confiaban en la eterna condena del otro cuando o bien la misericordia de Dios nos absorberá todos juntos o bien la enormidad de nuestras ofensas nos condenará a pesar de ella juntos también. Lincoln quiero darle las gracias por su generosidad para con mi sobrino prisionero de guerra. recordará que al final de nuestro encuentro en Hampton's Road le pedí que accediera a su liberación de un campo de prisioneros en Ohio donde llevaba más de un año. sé que usted ordenó que fuera traído a su presencia ¿qué le dio? Le dije que le había prometido a usted que le liberaría y le enviaría a Georgia con sus familiares. Le di también una fotografía dedicada por mí mientras le decía llévese esto es considerado una curiosidad allí donde usted vive me parece no creo que haya muchas fotografías de Lincoln en el sur. Por cierto el mismo día le escribía a usted pidiéndole la liberación de un soldado de la unión del mismo rango cuya condición física requiere su liberación estará a punto de recibir la carta. La decidí nada más saber de su encuentro y casi lloró a leerla. ¿Sabes, Diffense? Estos días he recordado la época que compartimos en Washington en 1847 y 1848 cuando ambos éramos miembros de la Cámara de Representantes por aquel entonces escribía a mi socio en el despacho de Gallo de Springfield Hedder después de escucharle a usted en la Cámara que había sido testigo del mejor discurso que había oído nunca. En 1861 leí el que pronunció en Sábana aquel que afirmaba que la Confederación descansaba sobre la gran verdad de que la esclavitud es la condición normal del africano y que su gobierno era superior en todos los demás de la historia. Pensé que usted era mejor que su discurso. Lo es. No podía tener una buena recepción en el norte y no la tuve en el sur donde me reprocharon haber sido demasiado explícito sobre el esclavo y no lo suficiente sobre los derechos de los estados. Pero si el desenlace de los campos de batalla hubieran sido otros hoy sería celebrado justa o injustamente no lo sé. sin embargo usted hizo otros muchos con anterioridad defendiendo la unión. Como otros. Yo era unionista convencido y como otros tuve que ceder y elegir entre la fidelidad a mi estado de Georgia y la fidelidad a la unión. Hice lo que pude para evitar esa elección pero no podía detener la marea con discursos más de lo que podía hacerlo con las manos. Sé ahora como entonces que la posteridad verá el sur desolado por el demonio de la guerra que nuestros propios actos invitaron inevitablemente. Advertí a la convención de Georgia de no adoptar suicida de esa secesión y les dije que nuestra generación sería maldecida por nuestros hijos y nietos pero aquí estamos usted y yo. víctimas de los tiempos y de los hombres y rehenes del mismo hombre Jefferson Davis usted en cuerpo y yo en conciencia. Aquí está usted Lincoln. Confío en que le estén atendiendo bien en el momento la circunstancia en que se encuentra y espero no tener que retenerle más allá de lo imprescindible. Sí, lo imprescindible es el armisticio y la secesión del sur. Creo que usted va a tener que retenerme durante mucho tiempo pero ya sabe lo que dice el tiempo que uno quiere disfrutar no es tiempo perdido. Nunca ha seguido su sentido del humor y no me jodo en condiciones de aprobarlo ahora más de lo que he hecho en el pasado. No crea, Davis que yo sigo mucho en su yo porque la idea de secuestrar por un hombre conforma parte de mi conexión de agendotas. Yo sé, solo hago mi deber y no pretendo el aplauso ni me preocupa merecerlo. Usted y yo solo tenemos en común el infortunio en esta misma casa perdí a mi hijo yo el año pasado como sé que usted perdió a su hijo Willy en la Casa Blanca hace tres años. ¿Te cuente de ti lo que fue así? ¿Cómo ocurrió? Era un día brillante de primavera un día tan concluente para morir a los cinco años como otro cualquiera ¿sabe? aún no sé cómo evadió a la nodriza nunca recuperó la consciencia transitó de la vida a la muerte tan sigilosamente que apenas soy capaz de decirle si fuera a mediodía o por la tarde. Al día siguiente mandé destruir toda la balconada me hubiera echado abajo con mis propias manos y después hubiera arrancado corazón de mi pecho y hubiera arrojado los escombros pero tenía una familia y una nación que salvaje muchos padres del sur han enterrado a sus hijos y yo no fue el primero que he enterrado yo. Muchos hijos de esta nación nuestra han muerto por decisiones que usted y yo hemos tomado de iris y sin embargo la convivencia ha querido que perdamos a los nuestros por su voluntad y no la nuestra como el castigo debido a aquellos por cuya mano se ha derramado tanta sangre nuestro país ha ofendido a Dios durante generaciones y el pecado de la esclavitud tan indeleble que para el sur que lo practicó o para el norte que la consintió no admitía a su solución sino por el fuego. No sé si usted y yo Lincoln rezamos a un mismo Dios no existe en su biblia la palabra redención no es un hombre Abraham no le llaman en el norte el padre de una nación forjada en el altar del sacrificio de sus hijos el ángel del señor no llegó a tiempo de detener mi brazo ni tampoco el suyo señor de gris nuestra solución no puede llegar en esta vida y solo confesando la culpa podemos esperar el perdón y el perdón de la misericordia merecida de Dios existe es una extraña época extra nuestra cuando los hijos expían los pecados de los padres pero todos somos hijos de Adán y todos hemos pecado por su intermedio mi hijo Willy murió en febrero de 1862 de Tifus en la época en que la balanza del destino se vencía del lado de la medida del suyo señor Ribis la señora Lincoln atravesó el umbral de la locura y permaneció al otro lado durante meses la fortuna de sus ejércitos y la desidia de los fuerzos me impidieron unirme a la señora Lincoln al otro lado de la razón es usted un hombre extraño Lincoln estos días salido con frecuencia su segundo discurso inaugural es como si usted fuera un baptista de la observancia más estricta convencido de que la mayoría de los hombres están condenados en la otra vida pero empeñado en salvarles para esta dice usted que si Dios quiere que esta guerra continúe su juicio verdadero y justo es juicio pero es verdadero y justo y luego desea la caridad para todos la misericordia con la vida y con el huérfano ¿quién es usted? señor Lincoln ¿en qué forma tan poco frecuente le ha visitado la gracia de Dios? ¿le ha visitado acaso? ¿tiene usted fe en el Redentor? soy un hombre incapaz de tener fe incapaz de no tenerla incapaz de tranquilizar mi espíritu y la certeza de la redención en Cristo incapaz de abandonar la esperanza incapaz de creer en el libre albedrío del hombre para modificar los resignios del Altísimo y al propio tiempo investido de este inmenso poder sobre la vida y la muerte de una nación y la de todos los que viven en ella pero soy sobre todo un hombre que ha sido profunda e irrevocablemente infeliz cada instante fugaz de su existencia y que posee el terrible don de sentirme infelicidad de los demás como propia ¿sí, Davis? yo también llevo en mi espíritu cada gota de sangre extraída por el lático de cada negrero en esta nación y siento que esta guerra durará y la justicia de Dios debe durar hasta que esa deuda se extinga con la misma marea de sangre extraída con la espada señor Lincoln la esclavitud no es una ofensa a Dios ni a los hombres muchos caballeros del sur poseemos esclavos y muchos les hemos educado en la fe cristiana les hemos vestido les hemos dado alimento y techo no es la esclavitud un gran acto de generosidad para con quienes no tienen entendimiento para gobernarse a sí mismos no es más bien nuestra fe cristiana la que nos ordena ocuparnos del negro nuestro gobierno confederado es el primero en la historia instituido sobre principios en conformidad estricta con la naturaleza y el orden de la providencia muchos gobiernos anteriores han sido fundados sobre principio de la subordinación de ciertas clases sociales de la misma raza ese principio es el que está en violación de las leyes naturales ¿se realmente cree que su gobierno supone alguna novedad en la historia humana? muy al contrario nuestros ejércitos se baten en los campos de batalla y los hombres mueren en ellos en la guerra eterna entre los dos principios que se enfrentan desde el comienzo del tiempo uno es el derecho común de la humanidad y el otro el derecho despótico del usurpador que dice tú trabaja y gana el pan que yo lo comeré no importa de donde provenga ya sea de la boca de un monarca absoluto que pretende encaramarse a la grupa del pueblo y vivir del fruto del trabajo de éste o de una raza de hombres como justificación para esclavizar a otra raza ese es el mismo principio despótico tienen entre ustedes caballeros del sur la clase de individuo conocida como retante de esclavos el calibra sus necesidades y retante de ustedes ofrendándose como vendedor de sus esclavos si lo necesitan él se los vende pero si no no le dejan acercarse a su puerta lo desprecian no lo reconocen como amigo no dejan que sus hijos jueguen con los hijos del negrero pueden jugar libremente con los hijos negros pero no con los hijos de los tratantes de esclavos ¿por qué? ustedes no tratan así al hombre que comercia en maíz en ganado o en tabaco si el negro no es un hombre ese comportamiento no tiene sentido si el negro es un hombre mi vieja fe que es la suya conorreo Davis me enseña que todos los hombres han sido creados iguales y que no puede haber ningún derecho moral en relación con el acto de esclavización de un hombre por otro deben ustedes apagar todas las luces de la moral penetrar el alma humana y erradicar el amor a la libertad para creer y hacer creer que la esclavitud es un bien si la esclavitud no es un mal nada lo es Davis sé que el llamado congreso confederado debate ahora la liberación de aquellos esclavos que acepten alistarse y sus ejércitos o bien esa es su conclusión final en cuyo caso habiendo convertido su causa en un absurdo deber regresar a la unión o bien es una promesa temporal que será incumplida tan pronto como la necesidad que la justifica produzca el fruto que ustedes esperan de la guerra es cierto que el congreso de los estados confederados de América adoptará esta medida militar en los próximos días usted dijo en una ocasión que una vez la promesa es dada la promesa debe cumplirse así lo haremos por nuestro sagrado no para aquellos esclavos que luchen por la confederación esto no quiere decir que el hombre negro sea igual al hombre blanco ni que la esclavitud no sea un bien moral el fundamento mismo de la civilización del sur la más perfecta de cuantas han existido nunca el hombre blanco ha sido más libre que en el sur ni más honorable que en el sur nunca el africano ha sido más feliz ni ha estado más al abrigo de la volvididad de su naturaleza ni se ha sentido más protegido que en el sur ¿cómo cree usted que el negro podría sobrevivir en libertad cuando su inteligencia y su disciplina son inferiores a la del hombre blanco y cuando su naturaleza y su voluntad no ansían la libertad dice usted que el negro no ansía la libertad eso digo es una peculiar manifestación por parte de alguien que se ha levantado en armas contra su propia nación para aplastar una ansia que usted afirma que no existe ustedes han ya atacado al norte durante décadas y convertido el gobierno federal en su propia policía para aprehender las escenas de miles de esclavos fugitivos que se refugiaban en los estados libres ustedes han bastardeado al tribunal supremo y asaltado escarnecido y despedazado la constitución para mantener la servidumbre del negro ustedes adoran al diablo de la avaricia que cae sobre el esclavo su ambición persigue a ese esclavo su filosofía le persigue y hasta su teología caballeros sureños le acosa le tienen en una prisión después de registrarle sin encontrar arma alguna en él una detrás de otra unas puertas de hierro han caído pesadamente detrás de él y ahora le tienen un sido una argolla con cien cerraduras que no puede ser abierta sino con la concurrencia de cien llaves y cada llave está en las manos de cien hombres diferentes que se han dispersado por cien lugares distantes y aún permanecen ustedes absortos meditando sobre qué invención en todos los dominios de la mente y la materia podría hacer la imposibilidad de su escape más completa de lo que es habla usted de la constitución que garantiza al sur la libertad y decidir si sus estados quieren o no la esclavitud como si fueran nuestros estados los causantes de la presente y pasada muchos de nuestros padres fundadores que establecieron en Firahercia eran propietarios de esclavos como no era aquel Thomas Jefferson por cuya mano los estados del norte y los estados del sur declararon su independencia usted Lincoln fue elegido por radicales con el propósito radical de acabar con la esclavitud del sur y de vulnerar nuestros derechos en repetidas ocasiones intentamos llegar a un compromiso con usted ya presidente electo para garantizar el derecho de la propiedad de nuestros esclavos pero usted lo rechazó después cuando así irreparablemente lesionados nuestros derechos y roto el pacto constitucional entre los estados apelamos a nuestro sagrado derecho a la revolución contra un poder tiránico y a nuestro constitucional y democrático derecho a la secesión usted Lincoln antes que admitir la restauración de nuestros derechos democráticos o consentir en la emergencia de una nueva nación dedicada a ellos usted presidente de la unión sacrificó los derechos de los estados norte y sur a su ambición despótica y a su amor por el negro dice usted que los padres fundadores eran propietarios de esclavos y los principios de su rebelión son los mismos que los de la revolución americana yo solo le tengo que señalar que todos los archivos del mundo que existían en la declaración de independencia hasta hoy podrían no ser objeto de búsqueda en vano de una afirmación una sola por un solo hombre de que los negros no estaban incluidos en la declaración de independencia ninguno me vale lo suficiente para gobernar a otro hombre sin el consentimiento de este y digo que este es el principio fundamental de la forma republicana de gobierno de América ustedes no respetaron la voluntad popular de elegir a un presidente republicano yo y dijeron que se hecho les justificaba para destruir la unión y después manifestaron que el gran crimen de haberla destruido recae sobre nuestras conciencias eso está muy bien un chateador de camino le pone una pistola en el oído y masculla entendientes dame el dinero o de lo contrario tendré que matarte y entonces serás un asesino gané las elecciones en 1860 sobre la base de principios expresados claramente a la nación recibiendo el apoyo de los ciudadanos para su premisa central restringir la expansión de la esclavitud nunca propuse interferir con la institución aquí donde existía porque entendía que mi mandato de preservar y hacer cumplir la constitución no me permitía actuar de acuerdo con mi convencimiento personal sobre la cuestión mientras ustedes exigían que el norte los republicanos yo como presidente electo aceptáramos una enmienda constitucional dirigida a garantizar la existencia perpetuidad de la esclavitud es decir que la nación debía romperse en pedazos a no ser que nos rindiéramos a aquellos a quienes habíamos derrotado en las urnas este asunto entre usted y yo trasciende el destino de estos Estados Unidos presenta a toda la familia de la humanidad la cuestión de si una república constitucional gobierno del pueblo puede consentir que personas descontentas derrotadas en las urnas puedan siempre aduciendo los pretextos aducidos en este caso u otros distintos o sin pretexto alguno hacer pedazos al gobierno y recurrir a las balas allí donde los sufragios no llegan sea sea lo que quiera que piense lo que este debate presenta ante la posteridad como todo el debate de los últimos 80 años de esta república es la evidencia de que somos naciones distintas Lincoln muy distintas la historia debe seguir avanzando yo también tengo que continuar tengo que dejarle ahora tengo que ganar una guerra ya lo ha perdido aunque el fuego que anima su rebelión sobrevivirá a su guerra y me temo me consumirá ni mucho antes de extinguirse adiós Davis tengo que felicitarle por su éxito en apresarme usted y sus camaradas lo habían intentado ya antes según tengo entendido se trata usted entre otros mi idea de secuestrarme o asesinarme es más antigua que mi presidencia siempre ha adoptado que existiendo tantos individuos como usted poseídos de la pasión de bruto y de la vanidad de suponerse el destino de la república yo no podría sobrevivir a mi presidencia he tenido muchas oportunidades para matarle a usted Lincoln si hubiera querido y hoy me arrepiento de no haberle eliminado el día de su primera inauguración mi pasión es por el sur y solo por el sur no es un deshonor el hacer prisionero a un hombre a quien el sur le debe la mayor porción de su diseño actual este país mi país ha sido creado por el hombre blanco y no para el hombre negro he vivido en él casi toda mi vida y he visto un trato más digno del amo hacia el esclavo que el que dispensan muchos padres hacia sus hijos en el norte ahora a usted le consume el fuego que crepita en el corazón de mi nación lo enciende y lo propaga el fanatismo del norte un fuego que solo la sangre y la justicia puede extinguir la doctrina abolicionista es el fuego que ha hecho arder la casa y desplomado sus ruinas encima de todo usted Lincoln se ha coronado rey por la misericordia de Dios nunca lo hubiera hecho su apariencia misma sus vulgares anécdotas y historias su política son una vergüenza para la autoridad que le ha sido conferida otros otros son los que le agitan otros son los que le agitan como una marioneta como un instrumento del norte para aplastar nuestra institución la esclavitud por el robo la violación y la matanza perpetrada por sus mercenarios usted ha subvertido esta ciega república y se ha convertido en monarca el derecho a la revolución asiste al oprimido frente al tirano y ese derecho incluye desde caso y bruto eliminar o dar muerte al despotado usted Lincoln ha cometido numerosas usurpaciones contra el sagrado derecho del sur a decidir su destino usted ha profanado nuestra civilización ha dejado a nuestras madres nuestras hermanas y nuestras hijas a merced de la lujuria del esclavo es una extraña revolución aquella que se emprende invocando el derecho a arrancar el pan del sudor de la falta de otros hombres hace un año de hoy representar a Julio César con su hermano Edwin que profesó gran admiración él él hacía el papel de bruto y usted hacía el papel de Marco Antonio conozco a Edwin y siempre he pensado que es el mejor doctor de América creo que él como yo ama su nación porque es suya pero sobre todo porque es libre usted da en primer lugar su propia romántica imagen del tribuno en esa ocasión yo le oí proclamar ya no tener fama 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 ahora no cabe duda que la tendrá el derecho del sur a la revolución dice usted el derecho de los rebeldes contra la unión invocaban como causa de su dice usted la revolución es el supuesto derecho constitucional de llevar a esclavos fuera de sus estados fuera del sur y mantenerlos allí como propiedad no existiendo ese derecho en la constitución ¿cuál hubiera sido la forma de esa disfacencia? esto y sólo esto dejar de decir que la esclavitud es un mal y unirnos a los rebeldes en conceptuarlo como un bien promulgar una ley a fin de reprimir cualquier manifestación de que la esclavitud es un mal arrestar y devolver sus esclavos objetivos con cero condicioso toda la atmósfera social debía ser desinfectada de cualquier macho de posición de la esclavitud antes de que ustedes descansaran en la creencia de que mi administración no pisoteaba ni se proponía pisotear sus derechos exigiendo lo que exigen y por la razón por la que lo hacen no podían voluntariamente detenerse antes de consumar la derogación de las constituciones de los estados del norte o hacer trizas de unión y rompieron la unión meses antes de que yo mismo y mi administración tomáramos posesión pero la constitución del gobierno rebelde de la confederación elaborada en el mismo momento en que ustedes rebeldes enarbolaban su presunto derecho de secesión de que los estados de que los estados a separarse se los hablan ustedes es un derecho tan fundamental pero tan mutable que varía según su utilidad para garantizarles la puñadura del látigo y la propiedad de todos seres humanos así lo creo y en la evidencia de su propia constitución así lo creen ustedes los estados del sur tienen derecho a separarse de la unión pero no a separarse de la entidad rebelde que llaman los estados confederados de América de todas las tiranías la peor es la de aquellos que quieren ejercerla por el bien del pueblo la tiranía del débil sobre el fuerte esa es la única tiranía que perdurará por siempre Lincoln usted ha roto la constitución ha arrojado a prisión a los amantes de la libertad en el norte ha hecho la guerra contra la nación del sur y todo por el amor que profesa al negro nación miserable aplastada por el cetro de un tirano sangriento cuando veré tus mejores días de nuevo ahora incluso el mundo real parece muerto mis sueños perversos abundan y yo le digo Lincoln escuche como Márquez la voz que clama no muere más más Lincoln Lincoln ha matado el sueño emerge de este sueño indigno de este remedio de muerte y mira la muerte misma debo aportar sin reservar su interpretación de Márquez con el fin creo de amenazarme de muerte cosa que probablemente no me maravillense yo dado que acaba de secuestrarme eso me recuerda eso me recuerda una anécdota de mis años de abogado cuando el juez del circuito de Illinois y yo paramos a comer en una fonta rural y el juez decidió el opiado voy a morcar carne tan excelente y el tamaño desresurado de los filetes que nos había servido dijo me impresiona que tenga carne tan buena y tan abundante ha tenido que matar a un animal entero para obtenerla así es dijo el hombre cuando hay que matar no nos permitimos matar por menos de todo el animal estoy seguro de que ese es el dilema al que se enfrentan Jeff Davis y su gobierno si hay que matarme de todo un simple secuestro no es suficiente pero yo como Hamlet tendría agradecible que todos mis pecados sean recordados especialmente por usted y la causa a la que sirve de una forma o de otra en el incons tiranía de Illinois con usted o sin usted pero la historia no recoge el final de una tiranía sin el final físico del tirano ordena a su gobierno que dé la libertad al sur y podrá volver a Washington y hasta dirigir su gobierno como hasta ahora si es que ellos en su desanía le desean como presidente el señor dijo a Moisés ve al faraón y dile esto es lo que el señor el dios de los hebreos dice deja que se vaya mi pueblo o la ira del señor se desatará contra usted correré el riesgo de que la ira del señor coincida con el objeto de la suya y de que su noción de la libertad coincida con la de los demás hombres del sur dígale a Jeff Davis que prepare el cadalso porque no otra cosa saldrá de mí si estoy en condiciones de darla que la de sofocar en la región podrán terminar con mi vida de acuerdo con sus principios y no ejercer mi función de presidente de acuerdo con los míos usted no tiene ninguna palabra repeñada en los cielos que destruí al gobierno democrático mientras que yo tengo el juramento más solemne de ser val de defender y defender ese gobierno señor presidente la única razón por la que no he dimitido de cualquier cargo es porque albergo de esperanza de convencerle aún de que deponga esta innoble locura ¿cómo se atreve arrastrar el honor de la nación confundiendo sus principios con los de una banda de malhexones? usted ha sacrificado la gloria y el honor del sur después de haber sacrificado sus soldados general debería debería ordenar su arresto ahora pero no lo haré por su servicio en la confederación en los campos de batalla donde por siempre nadie ni siquiera el carnicero general Grant ha sacrificado tantos soldados como usted cuando algo debe hacerse es mejor hacerlo bien ¿me parece? el fin de la salvación de esta confederación incluye cualquier medio incurre usted en traición a su sagrado ideal al expresar reservas respecto a lo que se necesita para su supervivencia señor presidente el sur ha sido derrotado es cuestión de tiempo y de no mucho tiempo que el ejército del Monomar penetre en toda la línea delantera de Richmond debe saber que cuando estalló la guerra con toda mi devoción a la unión y el sentimiento de lealtad y de deber de un ciudadano americano sentí que no podía levantar mi mano contra mi familia contra mis hijos contra el estado de Virginia por eso hice la solemne promesa de que salvo en defensa de Virginia y con la más sincera esperanza de que mis pobres servicios no fueran requeridos no desembainaría mi espada por el amor de Dios deje marchar a Lincoln y permita que la causa del sur sea recordada como noble y su fracaso como una bendición para la nación que solo usted impide ahora que conozca nuestra causa es una causa perdida mientras haya hijos del sur dispuestos a defenderla mi nación no será derrotada general el norte no tiene presidente y no tiene comandante en jefe a falta de una cosa y de la otra tampoco tiene unidad política el vicepresidente Johnson es un alcohólico y su vínculo con el norte y con los republicanos ten el partido demócrata no consentirá en que continúe indefinidamente la difusión de sangre una vez que su artífice ha desaparecido de la escena usted general sabe que el norte no podrá conquistar cada palmo de tierra del sur no podrá doblegar cada ejército confederado y aun cuando pudiera guerrillas confederadas continuarían la guerra hasta que el norte comprendiera que no puede ocupar el sur sin que sus recursos se agoten y sin que se agote también la sangre de sus soldados y la paciencia de sus familias lejos de estar derrotados estamos más cerca que nunca de alcanzar nuestro objetivo si no podemos ganar la guerra haremos que el norte pague un precio tan elevado que no pueda ganarla tampoco preservando su tesoro y su sistema político el gran día del sur está por llegar y cuando lo haga podrá hablarse general de quien encendió y de quien mantuvo la llama de la libertad encendida hasta que prendió fuego y devastó el despotismo del norte el congreso le ha conferido a usted general Lee el mando de todos nuestros ejércitos pero el cielo y el infierno vendrán juntos a separarme del destino de mi país antes que quemarme la garganta con el aciba de la palabra rendición si viera mi ejército no devolveré al income ni si no es a cambio de la independencia de la confederación ni diré a ningún hombre que no puede atarse en armas para defender su casa y su estado antes o después de que ustedes consumen su rendición si viera mi ejército acorralado y tuviera que rendir mis tropas soy consciente de que más de uno de mis generales insinuaría que la mitad o quizás más de los hombres podrían evitar la captura por los Yanquis despojándose de sus uniformes escondiéndose en la espesura y dudalmente o incluso con órdenes de ponerse a las órdenes de los gobernadores de sus estados posiblemente de resistir hostigando la retaguardia de los ejércitos del norte mi respuesta a eso sería la que ahora le diré debemos considerar el efecto de ese plan en el país en su conjunto el sur está ya desmoralizado después de cuatro años de guerra si me dejara llevar por ese consejo los hombres no tendrían raciones para comer ni control alguno por parte de sus oficiales se verían forzados a robar para vivir se convertirían en salteadores de caminos y la caballería enemiga desperseguiría tal vez a través de las secciones del país que todavía no han sufrido sus efectos y en lo que a mí respecta hombres más jóvenes pueden optar por el bandidaje pero el único curso de acción digno para mí será entonces presentar al general de Irán y rendirme y aceptar las consecuencias de mis actos y solicitar la amnistía para mis hombres una vez fuimos una sola nación con el norte si no podemos forjar a fuego la nuestra en todo caso todos norte y sur somos americanos es usted un cobarde general Foster usted ha permanecido callado está al mando de la caballería en Alabama Mississippi y parte de Luisiano es nuestro mejor oficial de caballería quien estaría en mejor posición para continuar con sus hombres formando la rebella más formidable una vez haya establecido bases en México no me puedo imaginar que un hombre de su calibre acepte rendirse Coronel Reyes se estima que los ciudadanos del sur están deseosos de hacerse ir cuatro años de guerra por un periodo infinito de ausencia de paz guerra usted la violencia guerrillera va en contra de todos mis principios como soldado pero ya que tiene a Lincoln en su poder algo de lo que no estoy orgulloso por mi país pruebe a ver a donde conduce esta aventura en sus negociaciones con el norte si no tenemos un rápido compromiso de aceptación de nuestra independencia con honor debe inmediatamente liberar a Lincoln y resignarse como todos nosotros a volver a nuestras casas confiar en la amnistía y en la reconciliación con el norte y volver a levantar nuestras familias y nuestros estados que estamos militarmente batidos es un hecho evidente y en las presentes circunstancias ausente un alto fuego la continuación de nuestra resistencia sería una locura la razón dicta y la humanidad demanda que no se derrame más sangre el intento de establecer una confederación separada e independiente en el campo de batalla ha fracasado hemos sido buenos soldados y debemos tener el valor de ser buenos ciudadanos si el norte si la unión tiende a sumar nuestra obligación hacia el sur es obedecer las leyes y preservar nuestro honor y el gobierno ante el que hayamos vendido nuestras armas podrá permitirse ser magnánimo apenas puedo creer lo que oigo de mis generales que con sus palabras y con sus actos han hecho durante cuatro años todo lo contrario de lo que ahora me diga el general no he sido yo Poster quien derramó la sangre de decenas de hombres que se habían vendido en Forteo no he sido yo General Lee quien decidió mandar una muerte segura a miles de sus compatriotas de Virginia a miles de hombres de Carolina de Redesburg contra el parecer de sus subordinados y contra lo que dictaba el sentido común no he sido yo ¿por qué lucharon ustedes entonces? ¿eran ustedes patriotas durante la bonanza y unionistas en la derrota y por qué estaríamos derrotados? ¿acaso no hay cuatro ejércitos haciendo frente a los yanquis desde Virginia hasta Texas? ¿acaso no descabezado el gobierno del señor Lincoln que incluso ahora estaba debatiendo cómo recuperar su presidente y reconstruirse a sí mismo aun cuando sea el precio un cese el fuego y de nuestra independencia? El sur no se rendirá jamás jamás mientras haya confederado dispuesto a saltarse en armas yo no les pido una ofensiva generalizada les pido que defiendan sus posiciones actuales y que den tiempo a que la semilla de la duda y la desesperación germinen en el norte hasta hacer inevitable unas conversaciones de paz con independencia eso es lo único que les estoy pidiendo y luego una vez que el sur sea allí para ir a reconciliarse con el gobierno del señor Lincoln en Washington y quedarse con él o puede unirse a los estados confederados de América después de haber cumplido con su sagrada obligación de defendernos hasta permitir que nuestra nación no sea estrangular en la cuna por la impotencia de sus generales podría utilizar otros términos pero ustedes han seguido la nación con nobleza hasta ahora que su actuación en estos días de fuego que se avecinen sea digna de su propia gloria militar y si es así caballeros nada de lo que se haya dicho aquí habrá existido sea llegados a ese punto no se puede deshacer el secuestro de Lincoln trate entonces de obtener el cese de las operaciones militares por el norte y la independencia del sur por la negociación creo que ese esfuerzo será estéril y debe abandonarlo en cuanto sea evidente la negativa le pido que no prolongue esta afrenta a la conciencia de nuestra nación ni un solo segundo una vez que se revele como creo además improductiva nosotros defenderemos Richmond y mantendremos a la confederación como fuerza militar hasta que seamos batidos o hasta que continuar resistiendo se convierta en un crimen contra nuestros propios soldados todos hemos pecado contra Dios contra los hombres como cristiano espero que la misericordia del primero lave mis ofensas contra él como jefe militar lucharé mientras sea mi deber hacerlo pero será mi deber no sacrificar a mis hombres a la causa si la causa deja de existir por las fuerzas de los hechos espero que usted coronel Davis lo vea también así cuando llegue el momento y ahora cuáles son los planes para la negociación aquí en Indiana y adónde después de haber secuestado a su presidente ningún peripotencial y vendrá a negociar detrás de las líneas del sur por lo que cualquier reunión tendrá que ser detrás de las líneas del norte ¿cómo podríamos censurarles después de haber pelado violado las más evidentales leyes de la guerra si procedieran al arresto y a la ejecución de cada uno de nuestros emisarios? eso no ocurre mientras que Lincoln permanezca en nuestro poder pues déjeme hacerle esta otra pregunta ¿por qué el norte debería honrar acuerdo alguno en cuanto le devolviéramos a Lincoln? usted ha hecho la reconciliación más difícil con sus actos no sería injusto que el gobierno de la unión nos fusilara a todos y cada uno de nosotros como resultado de esto y castigara al sur durante décadas por los errores de un solo hombre el norte cumplirá con lo acordado porque Lincoln no será liberado hasta que haya un acuerdo de cese de las operaciones militares firmado por ambas partes y una vez que ese acuerdo exista París reconocerá a los estados confederados de América y Londres no tardará en hacerlo y con ellos el resto de Europa después de que las armas cambien y los prisioneros de una parte y de otra se canjeen será imposible que el norte vuelva a movilizarse para la guerra Lincoln o no Lincoln su opinión pública no se lo permitirá el partido demócrata recuperará la iniciativa el valle de Ohio se levantará contra el gobierno de la unión unos temas nostales que nuestros amigos del norte tendrían tantos motivos para preocuparse por la independencia del medio oeste como por la de sur no caballeros no el norte no podría desconocer un acuerdo con la confederación sin que ese acuerdo tenga el carácter que tenga y esté firmado por quien esté firmado no desemboque en el final de la guerra la libertad de su eso muy bien podría ser pero en sus espantajos el reconocimiento europeo la opinión pública del norte la oposición de los demócratas la subversión en el medio oeste hemos confiado durante años ¿por qué? esta vez sería distinto por Lincoln él y la voluntad del norte sin él cualquiera de estos obstáculos habría sido desapar pero será Lincoln quien esté de vuelta en Washington y al frente del gobierno de nuevo espero que no esté pensando en dilatar su liberación en el supuesto de fracaso de las negociaciones Lincoln será liberado en el momento que se establezca pero su ausencia de Washington ahora durante la negociación durante unos pocos días después del acuerdo me basta 72 horas habrán comprometido la unión unos tenemos tales que ni siquiera él podrá salvarla después después de la última conversación con los rebeldes creí que habíamos terminado con eso y creo que ellos también lo pensaron así aparentemente Jeff Davis tenía unas en la mano es el momento de que nos describa cómo fue la conversación en Hampton Roads para tener una idea sobre a qué nos vamos a enfrentar ahora y qué querría Lincoln que hiciéramos usted Sigward estuvo presente Graham estaba en las inmediaciones y yo en Washington antes de que comience apenas puedo resistir contarles lo que me dijo Lincoln a propósito de la llegada de Stiffens más enjuto encogido y mínimo si cabe que nunca y el momento en que se despojó del grueso obrigo que llevaba puesto descubriendo un hombre que con mucha dificultad pesaría pasaría de los 40 kilos después de que se fueran los comisionados del sur Lincoln me visitó y tras unos momentos de conversación me preguntó si me había fijado en el abrigo de Stiffens dije que sí bien preguntó ¿le vio quitárselo? respondí que sí bien dijo ¿no le pareció la vaina más grande y la mazorca más pequeña que ha visto nunca? después de que apareciera la mazorca con su guarnición rebelde consistente en el secretario adjunto de guerra el juez Campbell y el senador Kanté el presidente les dijo que no podría considerar ninguna propuesta que no concediera al restablecimiento de la autoridad nacional sobre los estados ahora en rebelión y que igualmente no retrocedería en lo más mínimo en la cuestión de la esclavitud así como que no accedería a ningún dese de las hostilidades que no implicara el fin de la guerra y la disolución de los ejércitos rebeldes tengo que añadir que nuestra conclusión fue que no se prestaría a la negociación de ningún acuerdo tratado con las autoridades de los estados confederados porque eso supondría un reconocimiento de su existencia como un poder independiente y que rehusaría cualquier forma de tregua o armisticio que no supusiera de forma inmediata el restablecimiento de la autoridad de la constitución y de las leyes de los estados unidos sobre todo el territorio de los actuales estados confederados y con todas sus consecuencias creo que para Lincoln solo la utilización liberal de su poder presidencial de gracia para mitigar y amnistiar a individuos sujetos a procedimientos penales por los delitos cometidos en estos años podría constituir el objeto de conversaciones con los confederados si se restaurara la paz Lincoln vino a verme después de las conversaciones con los comisionados de la confederación me dijo en efecto que no había negociaciones si no se reconocía primero que la unión debe preservarse y segundo que la esclavitud ha sido abolida para siempre si los rebeldes concedían ambas cosas estaba dispuesto casi a darles una hoja en blanco con su firma al pie para que los confederados escribieran en ella los términos en los cuales desearían permanecer en la unión siempre mostró un espíritu generoso hacia los sureños los confederados no dijeron nada concreto sobre estas condiciones pero insistieron en un cese de las hostilidades y un aplazamiento en la consideración de las cuestiones de fondo entre tanto pero el presidente no quería entrar en ese juego muy al contrario me dijo no deje que nada de lo que trascienda en estas conversaciones cambie obstaculice o retrase sus movimientos o planes militares la conferencia con los agentes rebeldes ha fracasado dicho todo lo cual Lincoln dijo que había estado siempre lo está ahora y continuará en el futuro dispuesto a recibir a cualquier representante de cualquier persona de influencia que se halle en este momento en rebeldía contra la autoridad nacional al objeto de asegurar la paz para el pueblo de nuestro país común sin embargo no estoy muy seguro que no tuviera presente una situación como la actual no creo que el presidente accediera a negociar en estas circunstancias y aun cuando así fuera la intención de los rebeldes de canjearle por un armisticio evidentemente no tenía por objeto asegurar la paz en nuestro país opino igual opino igual tal como me exhortó el presidente no voy a dejar que nada de esto cambie obstaculice o retrase nuestros planes militares yo también la guerra está ganada Sherman aparecerá a la espalda de Lee en unas pocas semanas así que Lee tendrá enfrente un ejército tres veces más numeroso delante y otro tres veces más numeroso detrás todas las carreteras de Rismond están cortadas y Graham tomará el último ferrocarril abierto en días o semanas Lee está completamente embotellado y con él Rismond el gobierno y el futuro mismo de la confederación mi única aprehensión es encontrarme un día con que Lee y sus hombres han escapado al oeste para unirse a Johnson y atacar a Sherman y mi ferviente esperanza es que intenten precisamente eso para caer sobre ellos fuera de sus trincheras sé que Lee y el general Gordon atacarán la derecha de nuestras posiciones en el este el contraataque de mis hombres infligirá miles de bajas al ejército de Lee sus líneas de defensa cada vez son más frágiles muy pronto me propongo enviar a la caballería al mando de Sheinan para flanquear la derecha de Lee y a diez millas al sudoeste de Pittsburgh en un nudo ferroviario llamado Fireworks espero que la defensa confederada se colapse y si ocurre como espero atacaré con toda la línea del frente de forma inmediata hoy es miércoles el día de nuestro señor 22 de marzo para el domingo 2 de abril puedo estar en Richmond incluso contando con el retraso de varios días que esto puede pasar ya no olvide Grant embotellar a Lee recuerde lo que Lincoln siempre decía nuestro objetivo no es Richmond sino el ejército que lo defiende la fuerza de la rebelión reside en sus ejércitos no en su gobierno si Lee escapa con sus hombres hacia el oeste tomar Richmond será solo la mitad de la tarea y no la mitad más importante su objetivo será escapar hacia el suroeste quizás ganar Dumbledore y luego Grisborne con el designio de unirse a Johnston pero ¿cómo podría hacerlo? ¿un grupo de hombres sin provisiones y munición marchando en paralelo a una fuerza bien pertrechada y posiblemente para entonces es cinco veces mayor el número? ¿cómo los restos derrotados del ejército del norte de Virginia podrían flanquear la posición del ejército más numeroso y potente del mundo el ejército del Potomar ¿en qué punto? no dijo antes que su única preocupación era que Lee escapara hacia el sudoeste dije y mantengo que si Lee recogiera desprevenido al ala izquierda del ejército y rompiese con ventaja hacia el oeste entonces existiría esa posibilidad Lee apenas puede tomar suficiente delantera en el proceso de reacrupar a sus soldados en medio de una derrota en todo caso está decidido usted es conocedor de mi plan y entiendo que el departamento de guerra lo avala ¿puede tomarlo así? bien caballeros confeo en que así será entretanto ¿qué hacemos con el cautivo Lincoln y sus captores? bueno es posible que si Lincoln sobrevive a esa partida de criminales para entonces Jefferson Davis se lo lleve consigo en la huida a Ristón o es posible que Jeff Davis tenga que dejarlo ir después de todo ante la presión de sus propios jefes militares tenemos en efecto información de que ni Lee ni Johnson ni Forrest ni el propio secretario de guerra aprueban el secuestro solo Benjamin está contente ¿qué les parece si cortamos los ángulos de esta fase y respondemos inmediatamente a los confederados? una vez claro está que el vicepresidente Johnson sea incorporado y manifieste intoxicado o no su conformidad que no habrá negociación de ningún género hasta que liberen a mi forma lo único que les ofreceremos será lo que Lincoln les ofreció en Hampton Roads clemencia de lo contrario no podrán esperar ninguna del gobierno de la OE como dicen yo no espero mucho de Jeff Davis pero creo que tendrá difícil mantenerse en el poner frente a Lee y el resto de los jefes militares como decían ustedes recordando a Lincoln la puerta de la rebelión es militar y Davis es una isla dispéptica sin luz propia no sé que tiene tanta presión por Lincoln como yo pero creo que no solo es esa la decisión que él hubiera adoptado para preservar el destino de esta república sino que es nuestra mejor opción para salvar su vida y no solo ha salvado a esta nación sino que ha salvado la carrera de todos nosotros recuerda cuando usted era víctima de las habladurías sobre su afición a la bebida y Lincoln dijo averigüen que es lo que debo y déselo también al resto de mis generales así es recuerda tanto como le eligió a usted para ser secretario de guerra a usted que le había despreciado desde que ambos ejercían la bogacía recuerda como le mantuvo una y otra vez frente a los múltiplos esfuerzos de los congresistas de responsabilizar de cada revés militar lo recuerdo y que puedo decir de mí al principio de su presidencia concebí la idea de que sería fácil para mí ostentar el poder real en una administración encabezada por un hombre rústico y de escasa valía Lincoln pudo y quizá debió haberme destituido cuando pretendí negociar con los rebeldes antes de la guerra pudo también haberle entregado mi cabeza al secretario del tesoro Chase y a sus aliados en el Congreso pero en cambio nos mantuvo a ambos dándonos una lección a uno y a otro lección que Chase nunca aprendió y durante todo este periodo ha obrado algo que me hubiera maravillado hace cuatro años ha llevado a mi convencimiento la realidad incontestable de que él y no yo era el hombre que debía ser elegido presidente y que por la providencia de Dios lo fue todos sabíamos que pensaba en cada uno de nosotros y que si nos hubiéramos encontrado en una situación desesperada él vendría de encontrarse con vida y no es esto mismo lo que esta nación podría también decir de él señor presidente lamento mucho la falta de cordura de nuestro gobierno y la falta de honorabilidad que ha existido al hacerle cautivo en contra de todas las leyes de la guerra debe saber que la conversación entre los penipotenciarios del sur y del norte concluyó a la vez que se iniciaba el gobierno del norte nunca iba a contemplar la posibilidad de una armisticia abierta por la vileza de su secuestro el nuestro estaba bajo la advertencia espírita por mi parte y el resto de los comandantes del ejército de que una vez que esto quedara claro cesarían todas las restricciones contra su persona y yo mismo le escoltaría detrás de las líneas de la unión al propio cuartel del general aquí en Sigford el armisticio de Jefferson Davis habrá durado dos días y se habrá limitado a la línea de este frente este mismo frente al que debo volver ahora y que se encuentra en delante de Colosar mañana mismo gracias señora Lee por la gentileza en traerme esto me recuerda que en mi juventud como no tenía caballo con frecuencia tenía que pedir para los que transitaban en carreta que me llevaran con ellos lo más cerca posible de mi punto de destino en una ocasión una talla de calor en primer año iba andando por el camino con mi chaqueta al hombro cuando una carreta pasó a mi altura así que le dije al conductor señor sería tan amable de llevar mi chaqueta a la ciudad por mí el hombre aparentando perplejidad asintió pero acto seguido me preguntó pero como espera recuperarla después eso es muy fácil contesté poniéndome la chaqueta estaré dentro de ella así que mi chaqueta y el presidente que usted habrá reparado se encuentra dentro de ella se lo agradecemos general aquí estamos Lee usted un rebelde que podía haber sido comandante jefe de los ejércitos de la unión y yo de nuevo presidente después de ser prisionero de guerra ninguno de nosotros enteramente seguro de si el presente es un prólogo del pasado o un mero accidente de la geografía aquí estamos en verdad señor presidente usted en el cuartel general de la unión un pedazo del norte territorio del sur y yo comandante confederado en el corazón del sur y sin embargo prisionero a mi vez de la benevolencia de usted y del general general no sentimos ninguna alegría ante la que espero será pronto la caída de un enemigo que ha luchado tan valientemente y durante tanto tiempo y que ha sufrido tanto por una causa a pesar de que esa causa creo es una de las peores por las que un pueblo haya luchado nunca y con la menor de las excusas no cuestiono sin embargo la sinceridad de la gran masa de hombres que han luchado en estos años por la confederación señor presidente debo suscitarle la situación de mi ejército aún alienta la lucha en el espíritu del ejército del norte de Virginia y mientras ese espíritu exista presentaremos batalla pero no soy ningún insensato sé que la situación es crítica también como lo saben ustedes creo general y que su deber cristiano nuestro el explorar la manera más humana de poner fin a los padecimientos de los soldados una vez que se revela evidente que continuarlos no invertirá el signo inexorable de la guerra esa evidencia será realmente clara ahora y no ha sido durante algún tiempo creo que usted no la desconoce y esa es la raíz de esta conversación y tal vez de su presencia hoy aquí sé que su juramento de lealtad del gobierno confederado impide tratar de estos asuntos que sean que no sean el destino del ejército del norte de Virginia que usted comanda al mismo tiempo al general grande y a mí no se nos oculta que la conducta de ese ejército y los términos que se produzcan por parte del comandante del ejército del potomac el general grande que presente sustituirá un efecto que trascenderá los destinos singulares de ambos general grande por favor general Lee considero mi deber el apartar de mí la responsabilidad de mayor efusión de sangre al pedirle aquí la rendición de esa porción de ejército confederado conocida como ejército del norte de Virginia es también mi deseo evitar innecesariamente fusiones de sangre por tanto antes de considerar su propuesta deseo preguntarle por los términos que serían ofrecidos para el caso de la rendición del ejército del norte de Virginia bien yo propondría aceptar la rendición en los términos siguientes los oficiales estarían el juramento de no volver a tomar las armas contra el gobierno de los Estados Unidos y cada oficial al mando de una compañía o regimiento prestaría ese juramento por los hombres a su manto las armas y artillería se pondrían a disposición de un oficial que yo designara para recibirlas esto no incluye las armas personales de los oficiales ni los caballos y efectos personales de oficiales ni tropas que podrían conservar esto hecho cada hombre y cada oficial podrían regresar a sus casas sin que fueran a ser perturbados en el futuro por autoridad alguna de los Estados Unidos mientras observen su juramento y las leyes en vigor en el lugar donde resida eso tendría un efecto muy beneficioso sobre la moral de los hombres son términos de gran generosidad que me propongo considerar a mi regreso con la mayor celeridad le participaré en mi respuesta muy pronto señor presidente ¿qué pasará con el gobierno confederado si Rex no cayera? no puedo dejar volver a casa a los líderes de la rebelión ni creo que se propongan volver a sus casas sin más de hecho temo que su idea sea volver a instigarla desde Texas desde Mississippi o desde el Adeno si consiguen alcanzarlo ya que se simune a la noción de derrotar o a la evidencia de que sólo él y una parte de su gobierno creen que es posible continuar me recuerdo un hombre a ello que entró en un servicio religioso en Illinois y se sentó en un banco delante de un pronto se unió a los cánticos pero mientras continuaba la misa terminó durmiéndose entonces antes de concluir el pastor hizo la pregunta virtual ya no estaba al lado del señor y toda la congregación se levantó de los bancos excepto el hombre cuando el pastor preguntó que él estaba al lado de Satán el buen hombre se despertó aunque no era consciente de cuál era la pregunta vio que el pastor estaba de pie así que él también se levantó y dijo no he oído bien la pregunta pero estoy a su lado pastor hasta el final sin embargo añadió pensativo me da la sensación de que estamos en una desesperada minoría tal vez Chetay se despierte como el fervoroso que miente o tal vez no pero sería un gran infortunio que cayera en manos de la unión porque cuando se tiene encogido un elefante por los pies lo más exacto es dejar de luchar no deseo hacer un héroe de él y tener que cumplir la reunión las causas las soflamas y los debates ante un tribunal si el peso de la justicia caiga sobre él y otros como él estaríamos creando un mártir si lo decía estaríamos creando un precedente el precedente de que unos hombres pocos o muchos pueden experimentar con romper el gobierno y detonar una guerra sin sufrir consecuencia alguna yo me inclinaría en dirección a la debilidad en este caso pero si tuviera la opción preferiría erudir ambas alternativas y consentir en su fuga sería lo mejor para la reconstrucción de la unión y la reconciliación que la posible en mi partido ya es muy popular el himno colgado y el Davis el viejo manzario la mañana misma del secuestro Subo advirtió al Armando de que Davis estaba preparando su fuga en caso de que otras medidas como aparentemente se mostraran al presidente lo evitaran la caída de Rixbo le dije que me recordaba le dije que me recordaba un niño de mi ciudad de Springfield que había anotado un cachorro de mapache cuya madre había sido abatida cuando tocaba en un corral de pollos el niño adoraba su mapache pero el sentimiento no era mutuo un día un vecino del pueblo observó que la cara del niño estaba punteada por arañazos su camisa hecha a filones y sus pantalones descarrados el vecino le espetó dijo tienes que hacer algo con ese mapache el jovencito replicó sé que ha estado mordisqueando mi ropa de hecho ahora mismo está mordisqueando la correa cuando haya terminado de partirla simplemente te lo dejaré cuando Jeff Davis y su gobierno hayan terminado de mordisquear la constitución y las leyes de la unión mi plan es dejar que desaparezca yo espero que la reconciliación sea posible con o sin Jeff Davis pero conozco lo suficiente del hombre como para creer que en efecto es mejor intentarlo sin él Lincoln no sé cómo terminará esta contienda aunque tengo una idea aproximada es importante para norte y sur que usted sobreviva si no lo hace en el peor de los casos la guerra retornará y en el mejor nos enfrentamos a cien años de fractura que sólo usted podría haber evitado señor presidente su obligación es vivir general protégale de nuestro gobierno y que Dios le dure por ahora vendría la primera escena del tercer acto que nos vamos a saltar en esa escena se reúne en el secretario de estado confederado el tercer de las operaciones especiales que es ayuda a Benjamin y el agente confederado de el sur es el 30 de marzo de 1865 48 horas antes de la caída de la capital confederada de Richmond Benjamin Benjamin informa a Surratt de que el presidente ha ordenado el asesinato de Lincoln del vicepresidente Johnson y del secretario de estado de su una semana después el 7 de abril ya en Washington Surratt se reúne con voz que es donde retomamos la escena segunda a continuación Lincoln ha sido liberado y Richmond ha caído no creo que el general Lee y el ejército del norte de Virginia puedan flanquear a Grant y escapar hacia el sur el presidente Davis con el secretario de estado Benjamin y el tesoro de los estados confederados están en algún lugar del sur tratando de ganar México o llegar hasta la posición de alguno de nuestros ejércitos tuve la oportunidad de acabar con Lincoln con su segundo discurso inaugural hemos podido liquidarle en Richmond ahora por Dios terminaré con él creo que puedo inspirarle ánimo y transmitirle las instrucciones del secretario de estado que ya sabe que proceden de la última instancia de nuestro gobierno lo que espero es que esta vez lo que se tiene que hacer se apure hasta la EF nada de secuestros nada de negociaciones nada de transacciones con la libertad del sur Lincoln ha de morir para que la nación sureña sobreviva aún hay tiempo y la voluntad en mi pecho es ilimitada estoy dispuesto al martirio pero no a que los políticos de la clase uniformada o no vuelvan a desertar de su deber porque le juro por el miedo que si mato Lincoln y después de arrancar la derrota del dulce caliente de la victoria la próxima vez que me cruce con Tapis o Benjamin o el mismísimo Lee será con peligro de sus vidas tranquilo no solo no queda nada que perder esta vez ni alternativas que engatusen a nuestros líderes y alimenten la cobardía de muchos si de algo sirvieron estas negociaciones pasadas es de disuasión para los partidarios de las medias cintas y la timidez ya solo quedan patriotas o traidores Tapis y Benjamin son patriotas y aún conservan la visión de un sur libre para realizar el sueño de nuestra civilización donde cada hombre blanco podrá disfrutar de su libertad y su propiedad bien usted estuvo en Richmond antes de que cayera y ahora vino de Montreal espero que una empresa ponte con dinero con hombres es decir con más hombres y más dinero de lo que conté para el supuesto si yo estoy dispuesto a pagar el precio más alto en el altar de la libertad y restaurar la libertad de mi república mi república debe estar dispuesta a contribuir generosamente a su propia salvación así es Benjamin me encomendó la misión de acabar con Lincoln con el vicepresidente Johnson con el secretario de Estado con el secretario de Guerra Stanton y con el general Grant el caos resultando en el norte anulará los dos últimos años de reveses en los campos de batalla Buz yo no soy un hombre sofisticado pero aquí tengo la carta con las instrucciones que Benjamin donde explica por qué aún estamos a tiempo de dar el golpe de gracia al amigo de los negros y el resto de su gobierno con él muertos el presidente y el vicepresidente la ley de 1792 sobre la sucesión a la presidencia regularía el proceso para reemplazarlos pero recaería en el secretario de Estado la ejecución de las previsiones de la ley y convocar al colegio electoral para elegir nuevo presidente muerto el secretario de Estado el partido republicano se fracturaría en la pugna por la elección de un nuevo secretario de Estado y por el control del colegio electoral el norte estaría sin gobierno durante meses si grande estando murieran además no habría coordinación posible entre los ejércitos yanquis en toda la línea del frente la independencia aún sería posible con nuestros ejércitos o al menos algunos de ellos aún activos y con Jefferson y Davis a salvo al oeste del Mississippi preparando para reconstruir el gobierno confederado y ahora me dirá con qué medios contamos al menos necesitaría 20 hombres en Washington y otra veintena al menos en el camino de huir hacia el sur incluyendo incluyendo rutas alternativas en el caso de que la red que utilicemos en el secuestro haya quedado comprometida necesito contar con al menos 15.000 dólares en oro para postrear la operación y para espero que esto le suene lógico recompensar y sacrificar por la causa tengo 100.000 dólares parte me dieron en Richmond y parte en Montreal pero tengo entendido que usted recogió 3.000 en Montreal unos días antes ya recordará que yo secuestre a Lincoln y que a esa misión tenía también un coste elevado un coste que tuve que recordar a Benjamin cuando yo mismo fui a llevar la guisa que había cortado y que otros encantaron de liberar además me hablaron de otras posibles misiones bien ¿qué le dijeron a Prismo? que no tenían grandes esperanzas en la negociación con el norte y que estuviera preparado para conservar los hombres que tenía y reclutar a otros agregaron que usted vendría poco después y que le darían instrucciones detalladas para mí en el caso de que echaran a botar al paja en dirección a Washington como cobarde me decían también me advirtieron de otros agentes y otras operaciones tienen conocimiento de alguna de ellas no me gusta la idea de planear a ciegas sin saber lo que otros están haciendo ni la medida en que los planes de los demás me comprometen a mí o mis hombres pero sobre todo sobre todo espero que no se trate de fantasías como envenenar el agua de las ciudades quemar hoteles o infectar la población de las ciudades de Viruela ciertamente espero que no se trate de la enísima edición del viejo plan de volar la casa así que quieren volver a intentar volar la casa blanca no aprenden nunca mientras el rismo caía Thomas Harvey un ingeniero del buró de torpedos partió hacia Washington con un peletón de hombres durante el camino deben haberse unido 150 de los rachos de Bosby bajo el mando del capitán Baylor cuya misión es facilitar su camino hacia Washington y su salida una vez completada la misión aun cuando esa partida lograra llegar a Washington cosa que excede mi entendimiento ¿cómo esperan tener a todas esas personas reunidas en el mismo punto en la casa blanca y cómo esperan saberlo con la suficiente la operación tenemos personas con acceso a ese tipo de información en el gobierno y aquí el gabinete de Lincoln se reúne los martes y los viernes una carga explosiva estratégicamente situada acabaría con todos ellos si Lee se rinde a grande en los próximos días el gabinete se reunirá con él la operación se completaría dando muerte a Johnson parecen muchas piezas en movimiento estoy de acuerdo Wood y creo que con usted que lo probable es que Harry no llegue siquiera a Washington si la misión falla la suya debendrá inmediatamente ejecutable las mismas fuerzas en el gobierno de Lincoln nos ayudarán a matar a uno por uno a todos ellos la clave será entonces conocer los movimientos de Lincoln y despacharle salvo Grant es relativamente sencillo localizar al resto ah la clave de cifra de los despachos encriptados de la confederación ha cambiado venganza ahora es la nueva la próxima semana viene al teatro la comedia nuestro primo americano he visto un ensayo y es destermillante apuesto a que cuando se represente habrá tantos estruendos de cargajadas y aplausos ya sabe lo aficionado que es lindo y con que frecuencia va el teatro cuando se lo puede permitir y ahora está convencido que se lo puede permitir podría ser una gran ocasión usted conoce a tantas personas en ese teatro que podría tener acceso fraco a donde y cuando quisiera incluso con el presidente allí si es nuestra fortuna que quisiera asistir nuestros informadores en la Casa Blanca y en el teatro podrán avisarnos el día con el tiempo suficiente en el tercer acto hay una escena en la que lo que también tenemos reprendido por su falta de modales por la aristocrática dama objeto de su fascinación exclama con que ignore los modales de la buena sociedad pues bien supongo que sé lo bastante como para volverte del revés coña coqueta trampa para hombres esa línea es la que recibe más acuosos y más cargajadas si hubiera de disparar a alguien ese sería el momento cuando el estruendo habría el eco del disparo confiemos en que sea esa la ocasión o una similar demasiado tiempo el pueblo del sur ha sufrido el látigo del déspota y demasiado tiempo ha impetrado su liberación que el dios de los ejércitos oiga sus plegarias y que su mano sea el instrumento de la venganza ahora y yo su mano podré decir como Moisés no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mira es la venganza y la repetición a su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca ya se apresura lo que les está preparando porque el señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza es ahí y que nadie queda ni siervo ni libre querido esposo nunca te he visto tan contento cuando te pregunté si alguien más debía acompañarnos inmediatamente replicaste no prefiero que paseemos los dos solos hoy casi me sobrecoges con tu extrema felicidad es obligado que me sienta así Mary porque creo que hoy la guerra ha llegado a su término tenemos la obligación de ser más felices en el futuro entre la guerra y la pérdida de nuestro adorado Willy ambos nos hemos sentido profundamente desgraciados padre ¿qué ocurrirá ahora? la guerra ha terminado ha terminado además con la institución de la esclavitud casi cinco millones de personas han pasado desde la servidumbre a la libertad yo estoy a favor de concederles el sufragio empezando por los muy inteligentes y por aquellos que han servido los ejércitos de la unión si no son esclavos deben ser ciudadanos y no algo intermedio tan imposible de determinar como resultaría imposible encontrar a un hombre que no estuviera ni vivo ni muerto bueno ya sabes que tu esposa es leal a pesar de los galones de veneno que he tenido que beber estos años aún recuerdo cuando decían que yo era una espía de Jefferson Davis a quien pasaba todos los planes de batalla y todas las órdenes del departamento de defensa nunca me perdonaron que fuera del sur ni que mis hermanos y mis primos lucharan por la confederación pero también tenía hermanos y primos luchando por la unión tus enemigos políticos no me perdonaban que fuera fanáticamente devota a ti e igualmente devota a la causa de la unión y aquí en Washington no tenemos más que víboras esperando que caigamos en el foso donde aguardan para unir sus mandíbulas hasta el hueso Mary nadie que desea aprovechar su tiempo limitado en esta tierra puede dedicar parte de él a alimentar rencillas si me encontrara alguna de esas víboras por el camino podrías decirme que cogiera un palo y las matara pero si las encontrara en la cama de los niños no podría hacer lo mismo sin herirles a ellos en este gobierno que hacen las víboras junto con los principios que angure defender y no puedo destruir a los unos sin hacer daño a los otros ni a la postre lo que nunca haría es llevar mi propio veneno en forma de rencor inocularme como si fuera un antídoto contra el ajeno señor Lincoln no sabes cuantas veces he echado de menos tu defensa cuantas veces me han acusado de venalidad y de fraude y tú has parecido dar la razón a quienes me acusaban cuantas veces miembros de tu gobierno han atacado mi honor por las personas que me rodeaban cuantas críticas he soportado por intentar aconsejar a mi marido como he hecho durante toda tu carrera política sobre lo que es mejor para él y para el gobierno cuantas veces han objetado a mi consejo a mi interés por las cuestiones de Estado por los nombramientos para responsabilidades pequeñas y grandes y pensar que tú jamás has consentido en seguir uno solo de mis consejos ni considerar ninguna de mis peticiones si supieran que apenas te he visto que cuando tuve el accidente de carruaje hace dos años encontraste todo tipo de personas para cuidarme y todo tipo de excusas para no hacerlo tú tu juicio y tu ambición Mary son inseparables el uno del otro como son inseparables tu lealtad de tu cólera he vivido durante estos años con la zozobra de que alguna de esas comisiones del congreso que han investigado tus extravagantes gastos o los regalos que aceptabas a cambio de mediar para que el gobierno nombrara a este psicofante o aquel político como administrador de las aduanas de un puerto u otro llegar a encontrarte culpable y llenar así de oprobio a nuestra familia y a nuestro gobierno Mary tu lealtad y tu devoción no conocen límites pero nunca sé que puedes decir a quien ni en que contexto que comprometa las deliberaciones del gobierno o las mías propias has de recordar que solo inventando una trama absurda pudimos sustraernos al escándalo de tu filtración a la prensa de mi primer mensaje al congreso en cuanto a nuestro alejamiento de estos años tienes razón ahora que la guerra ha concluido debo cuidar de ti como no lo he hecho en estos años parte de la culpa por las cosas que has hecho recae sobre mi yo más que nadie sé el carácter trágico de nuestras vidas el inmenso sufrimiento psicológico del que los dos somos autores y víctimas la fragilidad de tu salud y tu inacabable necesidad de atención y afecto pero esas cosas debemos ponerlas en el pasado mejor haríamos disfrutar sin reservas la comedia de esta noche madre ¿sabes que nuestro primo americano estaba representándose en Chicago la noche que fui nominado para la elección de 1860? no nunca me lo dijiste señor Lincoln espero que no me digas que la has visto alguna vez sin mí espero que no hayas ido con alguna de esas mujeres que flintean contigo sin rumor incluso delante de mí ya sé que a veces piensas que mi familia te forzó a casarte conmigo y que si las circunstancias te hubieran dejado enteramente en libertad para actuar de acuerdo con tus propios impulsos no lo hubieras hecho pero recuerda quien creyó en ti antes de que tú mismo lo hicieras quien recogió a un hombre sin educación ignorante de cuestiones sociales y de etiqueta indiferente a su posición social quien enseñó a todo esprínfila a idolatrar tu inteligencia a declarar infalible tu juicio admirar tu ingenio y tu capacidad para memorizar la Biblia y las tragedias de Shakespeare a venar tu elocuencia y maravillarse de la obediencia de la lengua inglesa a la cadencia de tu pensamiento a honrar la dignidad y la nobleza de la defensa de la causa del pobre y del ignorante amar al hombre al abogado al político al poeta al estadista aquella noche de noviembre de 1841 las nubes negras que habían estado convergiendo durante todo el día rompieron en cataratas de grandes lágrimas entonces con la lluvia golpeando en torrenteras rugientes bramando y golpeando contra puertas y ventanas Mary Todd se convirtió en la mujer de Abraham Lincoln desde ese tormento original nunca ha dejado de correr a tu lado cada vez que sentías miedo y ansiedad con el sonido de los truenos divinos y humanos la mejor parte de nuestras vidas es la amistad y la lealtad que nos profesamos todos tenemos tanta porción de felicidad como deseamos y decidimos tener debes de carne a tu metal de los tardos afilados de tu imaginación sobre las mujeres de Springfield hace 25 años o las de Washington en el presente Dios nos ha dado piernas tan largas como para tocar el suelo en resumen madre el matrimonio no es ni el cielo ni el infierno sino el purgatorio señor Lincoln dado que controlas los asuntos de la guerra aquí abajo y los del cielo ahí arriba tal vez pueda sobrar el pequeño milagro de que el general Graham y su encantadora mujer Julia reconsideren su decisión de no acompañarnos al teatro esta noche ya me he disculpado en todos los registros de la humillación por mi ataque de celos de hace unos días a cuenta de la coquetería de su amiga la señora que impara contigo sé que todos creen incluida la señora Graham que denigré la dignidad de la presidenta me temo que los problemas más triviales son los más difíciles de resolver no vamos a tener su compañía entre otros motivos porque han decidido ir a su hijo a Nueva Mayor quien podría culparles pero mujercita tu expresión delata el poco aprecio que sientes por Julia o por su marido el general grande quien recelas porque piensa que aspira a sustituirme y no serían esas otras manos capaces para levantar la fatal losa del cargo de presidente recuerda siempre que el tacto es la habilidad de describir a otros como ellos se ven a sí mismos y si fueras una rigurosa observación del tacto como eres del flirteo ajeno no nos notarían acompañantes esta noche te añado sin embargo que el comandante Razbon y su prometida Clara Harris los acompañarán en el palco pero la presencia de Graham aseguraría la de su guardia militar no puedo alejar de mi mente la fazobra por tu seguridad no te preocupes Mary la guerra casi ha terminado Lee está huido y Virginia en poder de la unión estaremos en el centro de Washington rodeado de personas leales por otra parte has estado insistiendo en ir juntos al teatro casi desde que volví a Washington además así como una tragedia debe leerse una comedia debe verse representada lo que me recuerda que hace ya un rato que intentaba hablar de la comedia que no no he visto nunca ni siquiera con la señora Griffey en el pasado te hubiera dado de escobazo si no es que no apreciara tu humor sino porque tal vez lo comprendía demasiado bien ahí está el verdor perenne gozoso y reparador de la risa las tremendas pruebas que pesan sobre nosotros día y noche si no riéramos habríamos de morir pero es una suerte que las escobas las blandan ahora las doncellas en la Casa Blanca ¿debo decirte sobre qué ves a la obra? no, lo sé padre he leído las críticas sé que es la historia de Asa Trencha un rústico americano que recibe una herencia en Inglaterra y cuando acude a reclamarla debe afrontar los manierismos y exquisiteces de sus primos ingleses seguro aunque me pregunto como un dramaturgo inglés puede empezar a saber como hablan sus primos americanos quienes la han visto y no faltan en el gabinete secretario hablan de que los diálogos entre Asa y la señora Montchessington son los más divertidos de la obra como cuando en el tercer acto reprendido por su falta de etiqueta Asa exclama con que ignoro los modales de la buena sociedad ¿eh? pues bien supongo que sé lo bastante como para volverte del revés doña violenta trampa para hombres bueno esa línea es la que recibe más aplausos y más risas no es tan graciosa ah mujeres la única cosa que me atemoriza y que al mismo tiempo sé que no puede dañarme querido esposo parece como si se aproximara una tormenta los cielos los cielos mismos cuelgan de la noche lincoln lincoln aboniza inconsciente en la pensión petersen durante la noche de viernes santo 14 de abril de 1865 mary lincoln su hijo robert y miembros del congreso y del gabinete se amontonan en el dormitorio de la pensión justo enfrente del teatro su hijo tad llora en la casa blanca el espíritu moribundo de lincoln trasciende los confines de su vida física han mandado a papá puedo oírte tad puedo oír tu llanto temo que no me sobrevivas por mucho tiempo willy y tú erais más de la vida futura que de esta y allí espero encontraros probablemente es mi destino entrar en el crepúsculo sintiendo razonando como un dubitativo santo tomás pero en mi manera pobre desolada y marchita busco una fe que me elude como a él y que como a él hace dos mil años me hace exclamar ayúdame en mi vacilación han mandado a papá puedo oírte enterrar tu rostro en el pecho del guardia Thomas Pendle a quien tú llamas Tom Pendle deja que a él te conforte esta noche puedo ver como él te habla duerme tal he entregado a mi marido a la muerte Mary Mary debes tener control sobre ti misma debes continuar conviviendo con la pena como incontables mujeres lo han hecho en el curso de esta contienda y poner tu fe en la providencia como yo lo he hecho cada día durante cuatro años al enviar a sus hijos y a sus maridos a la muerte si te abandonas terminarás sola lanceando espectros y pugnando con tu imaginación a un lado y con un mundo que te profesará hostilidad en otro me gusta dejarte pero ahora creo adivinar la presencia de la mujer que te será real cuando el mundo entero te traicione hay algo hermoso en su expresión Lincoln ahí acazapadas disputándose el privilegio de su rostro puedo ver la adultura y la inocencia de la infancia y la grandeza de un intelecto sobrenatural Lincoln el Moisés de mi pueblo si ahora te reconozco Lysi Keckley la costurera y paciente acompañante de Mary la antigua esclava me hace recordar el día hace muy pocos que visité Richmond después de la liberación cuando cientos de esclavos me rodearon gritando alabado sea Dios el gran Mesías ha venido a liberar a sus hijos del yugo como tocaban mis manos y besaban mis botas y volvían a tocar mi ropa para asegurarse de que todo era real un hombre mayor se arrodilló ante mí como si yo un hombre pobre y sin clase fuera un rey no se arrodilla ante mí dije eso no está bien debe arrodillarse solo ante Dios y agradecerle por la libertad que será suya desde ahora y para siempre gracias al cielo que he vivido para ver esto parece como si hubiera estado viviendo una pesadilla estos cuatro años y ahora se ha desvanecido no podría soportar en esta vida o en la otra que esta nación volviera a vivir la pesadilla de esos cuatro años ni de los anteriores ochenta y tiemblo de imaginar otros cien años de postración para el africano en nuestra tierra en la que solo la liberación y la dignidad del esclavo convertirán a esta unión en libre y en merecedora de su redención ahora pertenece a la eternidad esa es la voz de estanto suena como un epitafio es que es que muerto ya que pasará cuando el gobierno sobrevivirá la unión vive el vicepresidente si no lo hace debe curar de inmediato y nuestros ejércitos acabar con los ejércitos de los rebeldes si es así el futuro de la unión será tanto mejor cuantos más jefes de la regalión escapen y menos sean llamados en responder de sus crímenes siempre he creído que la misericordia y la benevolencia producen mejores frutos que la estricta justicia siendo benevolentes con los rebeldes seremos más misericordiosos con la unión pero antes es preciso sofocar hasta los últimos recontos de la rebelión ¿es este el final de la república? si la destrucción es nuestro destino nosotros seremos los testigos y los autores en tanto que una nación de hombres libres debemos vivir para siempre o morir por suicidio existen todas las democracias esta debilidad inherente y letal debe el gobierno necesariamente ser demasiado fuerte para las libertades de su propio pueblo o demasiado débil para mantener su existencia yo afirmo que la fortaleza de y la justicia de un estado son iguales a la medida de la voluntad de su nación de defender ambas en esta hora el gobierno de la unión con los inmigrantes tiene el poder y la responsabilidad otorgando la libertad al esclavo preservamos la libertad libre igualmente dignos en lo que otorgamos y en lo que preservamos salvaremos noblemente o perderemos con vileza la última y mejor esperanza sobre la tierra hace 87 años nuestros padres alumbraron en este continente una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la idea de que todos los hombres son creados iguales ahora nos encontramos en una guerra civil que divinirá si esa nación o cualquier nación así concebida y así dedicada podrá perdurar el país entero es un gran campo de batalla de esa guerra por la supervivencia del gobierno representativo esta tierra es hoy un templo para el descanso final de aquellos que dieron no hemos dado nuestras vidas para que esa nación pudiera vivir nunca podremos dedicar nunca podremos consagrar nunca podremos santificar esta tierra o ninguna otra los muertos que aquí combatieron la han consagrado más allá del poder de añadir o de traer por la palabra antes bien sois vosotros los que viviréis quienes debéis aquí dedicaros a la gran causa a la que nosotros los muertos hemos dado la última y completa medida de devoción el pasado es prólogo lo que vendrá está en vuestra mano resolver solemnemente que estos muertos no habrán muerto en vano y que esta nación al amparo de Dios tendrá un nuevo nacimiento en libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra y para el pueblo no desaparecerá de la tierra de la tierra Gracias.